Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Esta es la información de tráfico al momento. Un camión quedó atorado en los cables de electricidad en Avenida Patria y Volcán Popocatépetl, ocasionando carga vehicular desde El Coli hasta Mariano Otero en ambos sentidos. Avenida Normalistas presenta lento avance desde Circunvalación hasta Fidel Velázquez con rumbo al norte. En condiciones similares, la Avenida Artesanos de la Glorieta Juan Pablo II a Periférico Norte en ambos sentidos. Tráfico cargado también en Avenida Tonaltecas desde Avenida de los Maestros hasta Carretera Zapotlanejo, al igual que Avenida R. Michel desde Héroes Ferrocarrileros hasta Río Zapotlán. La temperatura es de 17 grados con granizo en algunas zonas de la ciudad. Maneja con precaución, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial